¿Qué es lo que sentimos en el interior? Que no lo ven los del mundo exterior Algo dentro de nuestro corazón Que no se explica ni hay razón Puede ser una mezcla de dolor O la fusión de locura y amor Con una pizca de odio y rencor Y nos pega la inspiración Esto es fácil y a la vez difícil Es muy fuerte y a la vez es frágil Mi deseo, fumar marihuana Nadie sabe lo que pasará mañana Chale, yo no quiero llorar mamá Pero es que no puedo, se está apoyando a mi hermana Pero es el destino, vino a lo que vino Sílvame en un vaso con hielos, poquito vino Te estoy esperando y no llegas felicidad Me voy dando cuenta como es triste, es la realidad Camino por la acera de la calle soledad Existen millones de sufrimientos, hay variedad Nunca esperes algo que ni siquiera existe Te vistes o te desvistes, solo pa' que te alistes No sé cómo le hice, no sé cómo le hago No merezco nada, soy un pinche vago Porque soy un pinche vago Porque también soy un vago Solamente soy un vago Solo soy un pinche vago Me aíslo de la gente, no confío en nadie Para que confiar, para que mañana te falle Para que mañana te falle Entro con mi tenebroso, pinche mocoso, te mato los gozos Sin fin, recol la bola de locos, tan locos que tú me las jodas baboso Lo sorprendo, digo, vengo de otro lado Pura maña de algabacho, palado gacho del estado Mando rapado, pero mi riñón es una buena seña Apilla toda tu peña y no dejo la huella que dejo en la acera Puto yo disfruto cada línea y cada track Dame una librete, puedo soltar una biblia de rap Voy a calentar el escenario con manos arriba Voy a grabar hasta acabar con toda mi saliva Y alucino, fumo vivo y lo escribo Las cosas que me han dañado entre rimas las escribo Vivo en cuadernos tiernos, no seremos cuando hacemos el micro explotar Con todo lo que sentimos y vemos Somos y seremos los que no pagan en vuelos Boletos gratis del infierno para el cielo Yo, yo Cinco cincos bajas en órbitas sin ópticas épicas Me sigo engañando con ilusiones ópticas Óptimas De nuestros vicios, querés pensar que me quieres Es mi mayor sacrificio, pues Es frágil mi gran ternura Pero cuando tomo el micro sube la temperatura Y no puedo ver lo que pasa cuando se apodera de mi cuerpo y alma Me cambia la cara, me cambia la forma de vida que llevo sin ella Te seguiré recordando mañana Y hay que aceptar que hasta mis lágrimas te extrañan Me dañan, me dañan Pero este es el gran precio De derretir mi sentir y abrazar al silencio El dolor se respira en el cuarto Si no te tengo a mi cora le da un infarto No me la parto porque algo hemos aprendido Que es tan corto el amor y tan largo el olvido Hoy todo huele, el sonido explota en mi cabeza Sentimientos rotos a causa de la tristeza Estoy perdido, busco una explicación La vida ya no fue la misma después de mi perdición El humo flota, llega hasta mi cerebro Volver ya no quiero y a veces creo que no puedo ¿Y qué más hago? Ya no sé por qué vivir Después de tantos problemas solo me queda escribir A veces solo ahogado en melancolía Ideas perdidas en el día a día Reflexionando, tan solo pensando Mi mente volando pues todo lo que querías es sumado Penuras de diario siguen rondando mi alma Desesperado no puedo encontrar la calma ¿Y qué más da? ¿Qué más da si esto me daña? Te cuento mi mundo y si no te gusta entonces calla Hoy te escribo, describo lo que pienso No lo que siento, lo siento Atento, yo no le miento al cuaderno En serio, soy serio No lo dejo a tu criterio Lo dejo en misterio Desde la pluma hasta el estereo Miedo le dio puto Insulto no pregunto Tres años después le me haché con el sinfín juntos Me trago a tu grupo Te fundo y te fumo Te escupo, me pulo De muchos o de uno en uno Es tu turno Quiere y no tiene lo que se requiere No mantiene ni retiene Retiene al que no lo entiende Nene, chúpame mi perro Llevo el hardcore en los genes Y en las cienes, los cienes De miles de letras que siente Lentes a la realidad Ocupo y por eso fumo Fluyo y destruyo Construyo un muro Muralla de humo Lo asumo Soy poeta Habito Mi libreta La neta en mi planeta En las metas Se ven más cerca ¿Cuál era crece en eso de amor a primera vista? No, pero he encontrado el amor a primera vista Es lo que sentimos en el interior Que no lo ven los del mundo exterior Algo dentro de nuestro corazón Que no se explica ni hay razón Puede ser una mezcla de dolor O la fusión de locura y amor Con una pizca de odio y rencor Y nos pega la inspiración Con una pizca de odio y rencor Con una pizca de odio y rencor Con una pizca de odio y rencor Con una pizca de odio y rencor